Victoria para el Betis en el duelo de recién ascendidos en el Molinón. Johnny ya avisó para el Sporting que salió muy fuerte con ese lanzamiento con pierna izquierda que desvía a Antonio Adán y después el travesaño a córner. En el 17 de partido llegó el gol del Sporting, el primero del partido. La combinación de Jalilovich con Carlos Castro que recibiendo de espaldas realiza un buen movimiento y bate con la zurda por bajo a Antonio Adán. Obtuvo recompensa el Sporting a los méritos contraídos desde el inicio del encuentro y el fútbol de ataque del conjunto rojiblanco que pasaba por los pies del talentoso croata Alan Jalilovich. En la reanudación en el primer minuto el Betis encontró el gol del empate. Error defensivo en la salida de balón del Sporting, recupera Cejudo, asiste de cabeza Rubén Castro para que también de cabeza Joaquín consiga el empate. De 46 de partido, Sporting 1, Betis 1. Luis Hernández remató de cabeza y acto seguido en el servicio en largo de Antonio Adán. Otro error defensivo del Sporting lo va a aprovechar Rubén Castro para fusilar a Alberto García. Minuto 57 de partido. Finalmente este fue el gol que dio la victoria al Betis, el gol de Rubén Castro. Aprovechándose y sumando el tercer tanto en su cuenta goleadora esta temporada 2015-2016. Tuvo opciones el Sporting para igualar el encuentro. Esta de Carlos Castro que sale desviada después de la asistencia, el pase de Guerrero que entró en la segunda parte. Al final la victoria se la llevó el Betis Sporting 1, Betis 2.